Vamos a continuar, vamos a continuar porque, atención, el juez reclama a la UCO el informe sobre los dispositivos informáticos incautados a la trama Coldo hace ocho meses. Y es que esta es la clave del atentado a Aldama. Porque la UCO ya ha sacado la información de los elementos del teléfono de Aldama, del ordenador de Aldama, de los pendrive de Aldama. Y en esa información, en esa información está la clave, no solo del caso Coldo Ábalos, sino del caso del Sir Rodríguez, del caso Begoña, del caso del hermano de Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. Señor Vera, es que se empieza ya a cerrar el círculo. Cuando el juez tenga la información de todos los dispositivos de Aldama, eso puede ser una mina de pruebas para empezar a aclarar muchas cosas. Sí, lo hemos comentado antes, Aldama está en el centro, es la persona clave en todas las investigaciones. Y, evidentemente, esa información, que yo creo que ya la tiene la UCO, pues en cuanto esté en manos del juez, tendrá unas derivadas muy relevantes. Y habrá que ver en cualquier caso, habrá que ver en cualquier caso, si el juez opta, porque claro, el juez de momento yo creo que, por ejemplo, no quiere imputar a Ábalos ni a ninguna persona que pueda tener, en fin, que siendo como son cargos públicos, pues tengan esa protección, porque tendría que pasar el tema al Supremo. Y yo creo que el juez en ese momento lo que quiere es seguir con la investigación. Pero va a llegar un momento en que necesariamente aquí personas, ministros o exministros o diputados, en este caso como es Ábalos, y gente que ha sido ministra o exministro y otros que están en cargos de responsabilidad, pueden ser salpicados. Y entonces, ese tema se va a tener que pedir un suplicatorio y va a tener que pasar al Supremo. Y esto está a punto de salir, porque efectivamente, como usted dice, y hemos dicho a lo largo de la noche, pues el señor Aldama está en el centro absolutamente de todo. Y el hecho de que se haya producido ese tiroteo, no sabemos si como aviso o como que querían hacer algo más contra su vehículo, pues nos da una señal inequívoca de la importancia que tiene ese personaje en todas las tramas.